bueno mi gente ya regresamos queremos hacer un nuevo vídeo por acá llevamos un travieso ya subió uno más allá nelson que está ahí arriba así ahí están miren así que vamos a subir para allá a las alturas para poder hacer unas tomas más diferentes miren mi gente hasta donde están allá los traviesitos ya estuvo si ahorita voy bueno ya subimos acá a las alturas miren qué chulada no creo que se te haga tan conocido ah pero no le sabes el nombre ni yo esta cosita son como limones miren así ese es como limoncito una planta puro limón miren acá se siente que hay tierra y esta es pura pudrición de la que de los de las hojas de los árboles y miren el montón de palos que tienen las peñas si miren esto todos los espalos tienen estos aquí el avión ajá calcinol chucho de chucho de pero miren bien agarrados a ese talcinol es de alde avispa ese no no es de comegene es que hay unos parecidos que le llama culo chucho en el pelo se enredan esas en el pelo se le enredan a uno sí ella es en serio va entonces vamos a ver aquí por allá miren miren qué bonito se mira de acá el río y aquí aquí se viera se viera bonito a acabar aquí se viera bonito grabar una creciente porque cuando llega aquí al golpe de la laja vengase 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 ¿de qué va de bonito? sí se ve bonito chulada chulada de bonito también es largo no sé qué estamos en un propio alto de la peña sí es más alto estamos en la cima al mundo fuimos por ahí va william y aquí va leonelco nelson vamos a bajar ya de acá de las alturas miren allá donde estuvimos en el muñecón miren qué bonito ahí estuvimos así es hey qué será que cuando uno está abajo se mira se mira algo bien pues sí no muy alto pero cuando uno está arriba yo veía bien alto allá ve sí no hombre gran persona está bien chulada la verdad bueno mi gente y así seguimos con nuestro recorrido hoy le queremos grabar más que todo solo por la vega del río y acá pues es donde bajan a lavar ahí están las lavadoras donde baja a lavar la mera mera la mamá de los traviesos ahí es donde tienen las lavadoras donde baja a lavar ella y ojalá no lo vaya a crecer ahorita bueno si nos crece pues le grabamos video y si no pues ahí están las siguientes imágenes del río del naranja y pues vamos a ir a a explorar otra poza la poza que ustedes escucharon por allá en el video anterior que nosotros estábamos mencionando de que pues las pozas la mayoría siempre llevan un nombre y a veces nombre de persona y vamos a ir a conocer la poza que tiene un nombre de persona también oigan las hurracas por ahí está una hurraca pero si se mueve no, no se logra mover se cayó si eso es lo que los jardinos pero esos son otros palos esos son otros pero hay una montaña de palitos allá está una grande pero así arena ah sí pero es que ahí lo que quiere es que se apoden para que queden y echen bastante ramas y ahí echan bastante fruta mucha sombra sí mucha sombra si esta es pura vega de río para que sean me pago que la barca baja si aquí sí hombre aquí es ancestro este es uno ya todas las ramas le están caer ya ya agarró ah está pequeñito bueno ya está pequeñito porque le lleva para donde está ahí vamos a ver no 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 la verdad hay bastante mira arriba ya como está lo de la torna ah sí ah donde así pues esa colmena esa colmena fíjense que en un momento este sí es uno de los ancestros a ver han palos tostados pero no como la tequilla sí qué les iba a decir que en este árbol estaba una colmena allá está y esa colmena ya iba a convertirse por ahí en asesina porque iba una persona que que se subió allí no hombre vamos a echar el palo y lo lo agarraron allá arriba esas abejas como está ahorita la vez pasada estaban pequeñas miren lo que tiene la clase de coco que sí es que ahí sí le gustan los panales porque miren tiene buena cosecha el palito la verdad que le ha gustado ahí no vaya relleno si es puro relleno bueno mi gente vamos a dejar hasta acá y pues vamos a continuar ahí conociendo la poza a donde venimos así es que saluditos y bendiciones y al millón y nos vemos